Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un ángel cayó Un ángel murió Un ángel se fue Se fue volando en Mancabá Un ángel se fue volando en Mancabá Cuando los ángeles lloran Lloverá Cuando los ángeles lloran Cuando los ángeles lloran Lloverá Lloverá Pero sigo tan visible como ayer Daría lo que fuera por saber Que el suelo sigue aquí bajo mis pies Pero no Sigo siendo tan volátil como ayer Y daría Tantas cosas daría Solo porque este mundo no girará Tan deprisa Tantas cosas daría Por mover tus manías Por quitarme pulgada una vez más De tu sonrisa No 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 No